Buenas noches Buenas noches Eso Quiero pedirte que vuelvas conmigo Que tú te vayas conmigo Que tú te vayas conmigo Que tú y yo Todo lo vas a hacer Que tú te vayas Siempre lo que te vayas Que tú te vayas Que tú te vayas conmigo Si hay amor No te vayas conmigo No te quiero pedirte Seré mi amigo Perderé un amante Perderé mil cosas Pero no tu amor No te quiero perder Tus proceses Tus pensajes El alimento De mi corazón No te quiero perder Yo sé que merezco Todos tus desprecios De tantas heridas Perderé un amante Que tú te vayas conmigo Que tú te vayas conmigo Y con tus sentimientos No te quiero pedirte No te quiero perder No te quiero perder, perder un amigo, perder un amante, perder mil cosas, pero no tu amor. No te quiero perder, es tu presencia, es tu mensaje, es el alimento de mi corazón. No te quiero perder, yo sé que merezco todos tus desprecios por tantas heridas, que en ti no sé. No es porque un idiota, con tus sentimientos, no te quiero perder. Eso. Ok, por supuesto, ahí se fue ese tema ahí para complacer, ahí a los camaradas que nos habíamos solicitado, ahí a los compas que se están echando las chelitas, también frías, ahí se los cita, compadre. Ahí a las reinas, a las reinas del tequila, su compadre, también se encuentran presentes. Ya por allá llegaban las reinas del tequila. Eso. Saludos a las reinas del tequila, al rato pasamos por ahí. Vamos a la música de lo que nos pide, que esto suene así, de lo que nos ha solicitado. Y vamos a todo un placer. Se llama Música Romántica. Buenas noches. La mejor manera de decirte quiero es por el mental de Música Romántica. Es que echaré que junto a mi cuerpo le siento humildosa. La mejor manera de decirte quiero es por el mental de Música Romántica. La mejor manera de decirte todo de manera hermosa, lo que por ti siento. La mejor manera de decirte quiero es por el mental de Música Romántica. No más confusión. La mejor manera de decirte quiero es por el mental de Música Romántica. Música Romántica. La mejor manera de decirte quiero es por el mental de Música Romántica. 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 Buenas noches. Ahí con Placidos. Ahí con el tema Música Romántica. Ahí nos estamos utilizando otros temas. Ahí como en un café. Eso. Y lo vamos a hacer ahorita compadre. Ahí para toda la gente que nos acompaña en esta hora de la noche. Así que, saludos especiales y sigamos disfrutando de la música de la Número 1 de Guatemala. Vamos a todos, gracias por la paciencia. Salve, me lo aseguro, adiós. ¡Vuelta! Salve, me lo aseguro, adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 El comité fue contado en 1960 El 12 y 13 de junio, le dediqué esta canción Hasta San Antonio de Paloas, Santa Cecilia le canta ¡Muchas gracias! ¡Con esto nos vemos! ¡Con esto es Cecilia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!